¿Cuántas de las dos pendejas? Te pasan a bailar, te pasan a buscar para ir a bailar en unas gomas infernales, en unos autos impresionantes, llegás, pasan por unos lugares que se llaman VIP, ¿viste? Todo el mundo los hace pasar y les dan champán gratis, después te llevan al departamento y seguís tomando champán toda la noche y bueno, en un momento dado te meten el pene. Ah, ¿y qué es eso? Es como la pija pero más blandita. ¡Buenísimo! 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 ¡ universidad! ¡Buenísimo! ¡Ahhh! Se empobró el Kakuro! ¡Ajájájá! ¡Ay, boludo! ¡No lo había entendido! ¡Buenísimo! Dame un segundo. Tome el asiento. Gracias. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Esta noche salimos, ¿eh? Sí, viene toda la banda. Sí, viene Marco, viene Pablo, viene Lapi. Hermoso. Es que cuando viene Lapi nos cagamos en la risa, boludo. Nos cagamos en la risa. Siempre trae, siempre está lleno de mil en Lapi, boludo. Hijo de puta. Y tantos años ahí en ese programa, ¿viste? Lleva, lleva, ¿entendés? Y claro, papá, mete 15, 20, 20, que le dice ¡A jugar, imagínate! Bueno, te ve como que tengo gente. Dale, nos vemos. Dale, lo llamás zapato a vos. Dale, dale, dale. Listo, que ponga el auto el gordo, dale. Chau, 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 amigo. Viejo lobo de mar, jugador de toda la cancha de ustedes, ¿eh? Chau, chau. ¿Cómo le va? Hola. ¿Cómo está? Germán Roberto. Germán Roberto, ¿en qué puedo ayudarlos? Mi segundo nombre es Viaje. Qué chiste. Germán. Sí. Mirá, te digo así. Sí. Andamos buscando un destino... Sí. ...exótico. Exótico. 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 Sí, así, no sé. Perdón. Raro, atractivo. ¿Sabes lo que quiere decir, no? Exótico. Obvio. Algo que no haga todo el mundo. Algo raro. Algo... Sí. ...subidito de tono. Algo... Ya sé lo que quiere, todo el mundo que viaja, todo el mundo que viaja quiere una aventura. Eso. Y una aventura, ¿con qué rima? Con pumba, 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 pumba. El destino que ustedes necesitan, ¿viajan solos los dos? ¿Solos? Sí. Para no aburrirse dos tipos solos, safari. Mirá cómo te maté, te la pedí acá. ¡Animales! Te la pedí acá, te la pedí acá, te la pedí acá. ¡Ay, qué bueno! Cliente satisfecho, vale por dos. ¿Dónde? Ay, pero contanos más. Que hay leones, jirafas... África. Hay leones. Sabés cómo van. Mira, tengo salida el 17, ¿les queda bien? Sí, perfecto. 10.500 euros por persona. Te puedo hacer acá, te hago 19.000 euros con taxi, viajes, impuestos, te quedan 21.500 euros con impuestos. ¿Cierra? Sí. Te digo algo, en este safari que sale 17, escuchá. Holandesas, finlandesas, noruegas, que están deprimiditas ahora. Suecas, todas nórdicas, todas putas, todas con ganas de ponerla, salen de esos países fríos, llegan a África, se sacan la ropa. ¿A quién encuentran? ¿A ustedes dos? ¿Los amigos de quién? ¿De quién? De Germán Roberto. Pumba, 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 pumba. Destino internacional, chico, destino internacional, destino internacional, carne con olor a otro país. No, mirá, a ver si nos vemos bien. ¿Qué pasó? Otro safari, otro lugar. No le vamos más. Otro lugar, tenemos... No le vamos más. Compramos una cámara de foto nueva. Australia. Australia. Ay, como la película. Australia, cangurito, canguros. ¿Qué hace el canguro? Salta, salta. Pumba, 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 pumba. ¿Qué atiende el canguro? Porque hay todas canguritas, canguritas, canguritas. No hablan el idioma, hablan inglés, chicos. No saben cómo la van a pasar. Dos palabras en inglés. ¿What do you call me in English? ¿Hablás así? ¿Hablás así? Cuando vos no hablas el idioma... ¡No puedo más, asco! ¡Me das asco! ¿Qué pasó, comita? ¡Subnormal! ¡Sos un subnormal! ¿No te das cuenta? ¡Hola! ¡Hello! Mirá, no queremos viajar solos, queremos hacer un safari. Solos, cámaras de fotos. Sin ninitas. Sin pumba, 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 pumba. sin chilenas, sin australianas, sin romanas, sin italianas, sin cariberias, sin mujeres, no entiendes, nada, nada, cavernícolas. Ah bueno, ah bueno, sin mujeres, sin viaje, con una cámara, sin pumba, pumba, dos tipos solos, se van a aburrir.